En medio de la polémica generada por los accidentes de tránsito protagonizados por los micros de doble piso, el Ministerio de Transporte de la Nación tomó cartas en el asunto para evaluar si los mismos son aptos o no para circular en las rutas. La iniciativa tiene el objetivo de incrementar las medidas de seguridad vial. La cartera que conduce Mario Meoni evaluará técnicamente la conveniencia y viabilidad de los ómnibus de doble piso y elevará un informe en los próximos 60 días. A su vez, creará una comisión de evaluación de la jornada de trabajo en el servicio de transporte automotor y se profundizará el sistema de controles por parte de la CNRT, evaluando las penalidades y sanciones previstas en los casos de incumplimiento a los descansos de los conductores. Ante la gran cantidad de accidentes involucrando a micros de doble piso y la falta de medidas adoptadas en materia de seguridad vial en los últimos años, desde el Ministerio de Transporte se determinará la continuidad de dichas unidades en las rutas nacionales. En este sentido, se emitieron tres resoluciones para tomar definiciones para mejorar el servicio y la seguridad de los pasajeros en todo el país. En primer término, el Ministerio de Transporte solicita al Secretario de Gestión de Transporte iniciar un procedimiento tendiente a determinar la conveniencia y perjuicios, riesgos y viabilidad, entre otras circunstancias, de las unidades de ómnibus doble piso destinadas al transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional. La Secretaría de Gestión tendrá 60 días para elevar un informe al Ministro Meoni con las medidas recomendadas a adoptar para determinar la conveniencia de la continuidad de los micros de este tipo para larga distancia de doble piso. Además, el Ministerio de Transporte resuelve la creación de la Comisión de Evaluación de Jornada de Trabajo del Servicio de Transporte Automotor de Pasajeros, en sus diversas modalidades, con la participación de un miembro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un representante de la CNRT y otro de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.